¡Pink Fonk! ¡Pink Fonk! ¡Escuela de Dinosaurios! ¡Contemos con dinosaurios! ¡Amigos! ¡Vengan a ver esto! ¡Los huevos sorpresa del profesor Trevor! ¿Huevos sorpresa? ¡Sí! Hay juguetes divertidos escondidos dentro de los huevos. Parece que habrá un tiempo de juego divertido hoy. ¡Hay tantos huevos! ¿Cuántos dicen que hay? ¡Veamos! ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Seis? ¡No! ¡El siete viene después del tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Siete! ¡Seis! ¿Y el diez viene después del seis? ¡Hola, clase! ¿Nos divertimos contando números juntos? ¡Ah! ¿Contar números? ¡Juguemos con los números! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Números! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Números! ¡Números! ¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido es contar números! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La, la, la, la! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡La, la, la, la! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡La, la, la, la! ¡Y diez! ¡Aquí viene el tren de los números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La, la, la, la! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡La, la, la! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡La, la, la! ¡Y diez! ¿Se divirtieron contando números? ¡Sí! ¡Y ahora puedo contar hasta diez! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!